Durante lo que queda de esta cuarentena que ha girado el ministro de salud, vamos a seguir la policía turística realizando patrullajes preventivos para edificar que la situación de la capacidad de los locales sea la permitida. Recordemos que juntos podemos salir adelante, hágalo por usted, por su familia, por sus abuelos, por sus niños, no salgan de sus casas, sigan los lineamientos que el ministerio de salud nos dio a todos los ticos, sigamos lavándonos las manos, sigamos teniendo esa prevención de no salir de sus casas. Juntos podemos salir adelante, entre usted y yo podemos acabar con esta pandemia.